¿Cómo tendría que ser el comportamiento de nosotros dentro del caserín? Sí, me recuerdo que decía el comandante o el sargento de la policía, bueno, y si ustedes no pueden cumplir eso, pues nos tocará capturarle uno o dos pelados de ustedes, porque nosotros no podemos permitir que nos vayan presionando en el pueblo de nosotros.